Se llama Chiquitica, cruzó el mar junto a sus dueños y se hizo famosa apenas pisó suelo extranjero. Hablamos de una perrita que llegó en una balsa a Estados Unidos junto a un grupo de inmigrantes cubanos. Se ha robado la atención por resistir la peligrosa travesía y también por el trámite administrativo que debe seguir para permanecer legalmente en el país. Lourdes del Río nos cuenta cómo transcurre la vida de esta inmigrante de cuatro patas. La llegada de estos balseros cubanos a las playas de Miami Beach atrajo mucho la atención porque hubo video para registrar paso a paso el emotivo momento. También porque no solo se trató de la odisea de 11 hombres y una jovencita que lograron cruzar con vida el peligroso estrecho de la Florida, sino porque con ellos vino Chiquitica, una simpática perrita que no quiso dejar a su dueño, Doris Rodríguez, solo en esta aventura. Yo siento por ella, no te puedo ni describirle, eso es inmenso, imagínate tú. El menos hecho de que estés aquí conmigo, cosas que yo no esperé nunca, eso es increíble. Es lo más grande que me pude pasar a mí aquí. Inicialmente Doris, quien junto a sus compañeros pudo acogerse a la ley de ajuste cubano a su llegada a tierra, no quería traer a su mascota, pero Chiquitica tenía otros planes. Yo sí no quería que ella viniera, pero cuando ella me quedó traer, yo la vi, yo la recogí, la montaña en Chapin y aquí estamos. Los recién llegados ya iniciaron sus trámites migratorios, pero para la perrita de dos años y medio, el camino fue otro. Todos estos federales, CDC es lo que regula esto, nosotros no hacemos cuarentena para los perros que vienen de otro país. En efecto, más que un asunto migratorio, el tema de Chiquitica es de salud pública federal, por eso ha estado en manos del Centro para el Control de Enfermedades. El Servicio de Animales de Miami-Dade ha estado asistiendo a las autoridades federales. Reunimos con su dueño, le explicamos las condiciones, nos llenó los papeles de la CDC, que hay que para la cuarentena, los 30 días, el departamento decidió ofrecerle todas las vacunas, todas las vacunas para la edad, la vacuna, la rabia, que son todas cosas requeridas. La cuarentena es como precaución para evitar que un animal que viene del extranjero pueda ser portavoz de enfermedades. Tú eres el mejor que van a tener yo aquí, hasta que Dios quiere. Los tratamientos preventivos que se le dieron a Chiquitica no fueron aquí en el albergue, ya que en su cuarentena ella no puede estar en contacto con otros animalitos. Se hizo a domicilio. Ahora ya está lista y dicen algunos informas o cosas que quizás podría adelantarse a su dueño y pronto dejar de ser perrita balsera para convertirse en perrita ciudadana. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.